Ay, paso todo el día pensando en vos Ah, ¿qué hay de malo en todo esto? Ay, paso todo el día pensando en vos Ah, tú piensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Que no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y darte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ay, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ay, tú piensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a ti en la derrota Desde el final Es la depresión sin épica Depresión sin épica Ah, todo lo que hago es para vos Amén Ah, todo lo que hago es para vos Al salir de octubre